Muchos la conocen como la señora de los puentes, la de las vías del tren. Otros confirman que es la Malinche. Su historia es una de las más conocidas, la leyenda de la Llorona. Ella era madre de tres niños, se divorció y estuvo un tiempo sola, hasta que conoció a un español. Su amor creció tanto que decidieron casarse, pero él la plantó el día de la boda. Ella perdió la cordura, asesinó a sus tres pequeños y se ahogó. Desde ese día, ella pena y grita sus lamentos. Se dice que cuando la escuchas cerca, está lejos, pero si la oyes muy lejos, tal vez ya está detrás de ti. Es una gran época del año para compartir este tipo de relatos con los niños, con los más jóvenes. Claro, sin afán de molestarlos o sembrarles algún tipo de miedo. Así que mantengamos vivas las tradiciones mexicanas. Regreso con ustedes, seguimos con más. ¡Suscríbete al canal!